¡Hola a las niñas! Bienvenidas a mi canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Karen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Bueno, a mis amores en el día de hoy les traigo este maquillaje súper bonito que lo pueden utilizar en esta época del frío. Estos colores como tipo ladrillos, rojizos, también estos tonos como cafecitos se los puede utilizar en este tiempo en donde todo se ve blanco. Donde todo en este tiempo ni siquiera nos llega el sol, mis chicas, y nos volvemos tipo Gasparín, así como ando yo ahorita. Bueno, este es el maquillaje que les traigo hoy, mis chicas. Espero que les guste muchísimo. Incluso no solamente, mis chicas, para esta época del invierno, sino por qué no para una cena romántica de San Valentín. Así que bueno, mis chicas, si quieren saber cómo hice este maquillaje, pónganse cómodas y vamos a comenzar. Bueno, mis amores, lo primero que vamos a utilizar para este maquillaje va a ser este primer. Este primer es de la marca de Smashbox. Ustedes saben que me encanta este y lo voy a estar aplicando como siempre con mis deditos. Ya saben que casi nunca utilizo nada de brochas para aplicarme el primer. Si ustedes no quieren, pueden aplicar este corrector, pueden también aplicar otro primer. No tiene que ser exactamente de esta marca. Ok, mis chicas, para este maquillaje voy a estar utilizando estas tres paletas de Tarte. ¿Y por qué digo las tres? Y es porque en estas voy a estar utilizando diferentes tonos. Miren, estos tienen como tonos a cafecitos y color ladrillo. Esta de aquí tiene tonos como más a... prácticamente todos los tonos son mate. Estos los voy a utilizar como tonos de transición. Y esta de aquí tiene también colores como ladrillos, pero más que todo tiene colores cafés. Así que bueno, es por eso que voy a estar utilizando estas tres paletas. Y de la primera paleta, esta moradita de la que ustedes ven aquí, que tienen todos estos colores como mates, voy a estar utilizando un tono, dos tonos que me van a servir como tonos de transición. Así que bueno, voy a estar usando esta brocha de la marca de... Ay, no recuerdo qué marca es esta. Creo que es de It's Cosmetics. Ay, ay, no me acuerdo, no me acuerdo. Pero bueno, voy a estar utilizando una así para aplicar un tono de transición que va a ir desde el tono más bajo hasta el tono más alto. Ustedes ya saben, vamos a ir dando un poquito de transición a este maquillaje, ¿ok? Recuerden, mis chicas, que los tonos de transición pueden ir en gamas o deben ir en gamas. Por ejemplo, si agarramos este de aquí, vamos a primero aplicar este, luego este y luego este. O puede ser también este, este y este de aquí. O dependiendo si vamos a hacer un maquillaje mucho más cargado, los tonos de transición pueden ser este, este, este y podemos utilizar todo este como tipo L de aquí. Eso ya depende, como les digo, de ustedes, de lo que ustedes quieran hacer. Y no importa si ustedes están utilizando la misma brocha para los tonos de transición, ya que los tonos van a ir, como les dije, desde el más fuerte, desde el más abajito hasta el más fuerte. Así que, pues, básicamente no tienen que estar limpiando su brocha, a menos de que vayan ustedes a agarrar un tono más fuerte y luego vayan a regresar a un tono más, como, este, más bajito, no van a poder utilizar la misma brocha, ¿ok? Ahora vamos a estar pasando a esta paleta de aquí, que es la de este color, este, rosadito. Esta, de esta paleta vamos a estar utilizando este tono de aquí, que es como un tono más, como más aladrillado, como un poco más anaranjado, se podría decir, que se oye más bonito. Y lo vamos a estar aplicando como último tono de transición. Y, mis chicas, ahora, con la ayuda de un corrector y una brochita súper, súper delgadita, lo que vamos a estar haciendo es que vamos a marcar nuestra, vamos a hacer un cut crease súper fácil. Si es que no han visto, ya les mostré un video anterior en donde les mostraba cómo hacer súper fácil este cut crease, aquí arriba o aquí abajo en la cajita de informaciones les voy a dejar el link para este video. Y lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar corrector aquí, como ustedes pueden ver, y vamos a abrir nuestro ojo. Y por donde va esta línea de arriba es por donde vamos a estar haciendo nuestro cut crease, ¿ok? Ok, mis amores. Una vez ya he hecho lo que es el cut crease, como les dije, para mí es un poco más difícil porque yo tengo mi párpado caído, pero de todas maneras, aquí abajo este link del video que les mostré cómo hacerlo. Ok, vamos a agarrar una brochita plana, así súper plana, y vamos a estar utilizando un color este que tenga muchos brillos, destellos, como ustedes lo quieran llamar. Es el primer color que vamos a utilizar y lo vamos a estar colocando en el canto, en la parte interna de nuestro ojo, ¿ok? Despacito y tratando de conservar el corte que hicimos con el cut crease, ¿ok? Ok, ahora vamos a estar utilizando otra brocha que sea así también plana y vamos a estar agarrando este tono que es como bien ladrillo, súper, súper, súper ladrillo y lo vamos a estar aplicando en el centro, mis chicas, en el centro, ¿ok? Ok, ahora con la ayuda de nuestro dedito, 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 cualquier dedito, lo vamos a ir como tratando de difuminar para que no se vea ese corte entre el primer tono y entre el otro tono, mis chicas. Si es que quieren pueden agarrar un poquito más de producto con sus deditos y lo vamos a ir difuminando, este, como mezclando entre el tono dorado que pusimos anteriormente y este tono que agarramos a como, como les dije, color ladrillo. Ahora con la ayuda de otro pincel o brochita más delgadita vamos a estar utilizando este tono de aquí que tiene muchos brillitos pero es un tono como café, como medio negrito, medio como, no sé, para dar esa profundidad que necesita nuestro ojo y lo vamos a aplicar a toquecitos aquí en la parte externa de nuestro ojo, en el canto externo de nuestro ojo y como les dije, tratando siempre de conservar lo que es el corte que hicimos para que se vea bonito el acabado del maquillaje, ¿ok? Ahora lo que vamos a estar utilizando para difuminarlo va a ser una brocha como cualquiera de estas dos de aquí que sea con los pelitos bien amplios y lo vamos a difuminar muy, muy, muy despacio. Esta nos queda muy grande. Vamos a agarrar una más pequeña y como les dije, si necesitan pueden utilizar la ayuda de sus deditos para ir mezclando los colores, este, para que no se vea esta línea de, esta línea de división entre un color y otro pero súper despacito porque como les dije, tampoco queremos perder lo que es la forma de el cut crease que hicimos. Ok, mis chicas, ahora vamos a aplicar en la parte superior un poquito de una, de un tono, este, vainilla como para darle mayor, este, un mejor acabado, digamos a este maquillaje muy poquito, muy poquito en la parte superior en el huesito de nuestro ojo así y bueno, mis amores, de pestañas voy a estar utilizando estas de Ardell que son las Whispers, Whispers 811 mis amores por aquí ya las tengo listas, listísimas secándose porque es súper importante que las pestañas estén súper secas antes, antes de que ustedes se las vayan a aplicar eso es una cosa muy importante vamos a aplicarnos un poquitito de máscara de pestañas en nuestras pestañas naturales si ustedes quieren, mis chicas pueden hacer un delineado yo hice un leve delineado muy chiquitito porque como ven, mis ojos son bien pequeños y no quiero, este cargar mucho este maquillaje con un delineado muy grande y después que no se me vean absolutamente nada este, los colores que aplicamos y una vez que ya hayamos hecho nuestro rostro vamos a hacer lo que es la parte de abajo vamos a poner un poquito de sombra si es que ustedes quieren y si no pues lo pueden dejar así como está eso ya depende de ustedes y bueno mis amores espero que les haya gustado muchísimo este video no se olviden de regalarme un like todos mis links a mis redes sociales están aquí abajito en la caja de información cuéntenme mis amores que van a hacer ustedes por 14 de febrero o bueno que tienen planeado irse con su novio su esposo su mejor amiga o su mejor amigo déjenme sus historias aquí abajo todas esas historias de amor romance y toda la cosa o quien sabe también de su mejor amiga de su mejor amigo lo que ustedes quieran contarme cuéntenme aquí abajo en los comentarios no se olviden like comentar suscribirse es totalmente gratis y si ya te suscribiste no te olvides de darle click a esa campanita para que youtube te avise cada vez que yo subo un nuevo video nos vemos en la próxima besos bye 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 ¡Suscríbete!